En el caluroso y seco verano, su pelaje anaranjado es casi invisible en la hierba larga y seca. Pero, ¿cómo desaparece la estación húmeda? El paisaje se vuelve verde oscuro, pero los ciervos ven las cosas de manera bastante diferente. El ciervo está activo por la noche y sus ojos han evolucionado para funcionar mejor en la oscuridad azul-verdosa. Los ojos de los ciervos son dicromáticos. Ven principalmente en dos colores primarios, azul y verde. Los colores con los que tienen problemas son el rojo y el anaranjado.